Amistad entrañable, espíritu revolucionario y lealtad a su gente. Sentimientos que unen y definen a estos dos hombres cuya admiración recíproca se trasluce hoy en la colaboración infinita entre los pueblos de Cuba y Venezuela. Eternamente jóvenes, soñadores, plenos de fe en el mejoramiento humano, dos gigantes al decir de muchos, pero a la vez tan humanos, sinceros y llenos de afecto hacia la gente humilde y necesitada. Dos líderes universales que según quiso el destino coincidieron en el tiempo y compartieron sus ideales de libertad y de justicia social, llevando a cabo un proceso de cooperación tan profundo como aleccionador que hoy sirve de guía a los pueblos de América Latina. Por ello a nadie asombra que fieles a la historia de sus pueblos, ambos abrazaran las ideas independentistas de sus antecesores, Martí y Bolívar. Entonces hoy, cuando recordamos a Chávez, el amigo, no podemos hacerlo sin pensar en los infinitos lazos de afecto que lo unieron y lo unirán por siempre a Fidel, que es lo mismo que decir a Cuba. Desde Santiago de Cuba, Julia González Bazán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.